La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales, pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos y bendiciones queridos hermanos, soy el padre José Antonio Chavarría, soy el actual párroco de la Parroquia Divina Providencia y soy muy contento de poder estar con ustedes para compartir este espacio a través de las plataformas de Suyapa Medios, un espacio que quiere o tiene como objetivo que naveguemos y profundicemos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Este programa que lleva por nombre El Proyecto de Dios en Tus Manos, quiere que podamos adentrarnos y navegar en la Sagrada Escritura, en la Palabra del Señor, que podamos conocer cómo podemos acercarnos un poquito más y tener elementos básicos y elementales para poder adentrarnos a navegar, estudiar, conocer, meditar y reflexionar con la Palabra del Señor. El Proyecto de Dios en Tus Manos, la Biblia, va a tratar de orientarnos para que nuestro acercamiento a la Palabra de Dios sea un poquito más sencillo y podamos contar con las herramientas necesarias para acercarnos al conocimiento y descubrimiento de la Sagrada Escritura. Vale la pena decir algo muy importante. Este programa lo estamos anunciando, dirigiendo, lo estamos preparando, lo estamos haciendo y se lo estamos compartiendo en el contexto del mes de septiembre, que se ha dedicado al mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Palabra, recordando que el 30 de septiembre se celebra y recordamos en la liturgia a San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? San Jerónimo fue un santo que primero tradujo, fue el primer traductor de una versión que se conoce como la Vulgata, que vamos a mencionar más adelante, que tradujo el texto del griego y el hebreo, lo tradujo al latín. El texto original fue la primera traducción en una lengua distinta a la lengua original en la cual se escribió la Sagrada Escritura. Y fíjense que para esto hay que recordar a San Jerónimo y una frase muy linda y muy diciente que tenía San Jerónimo y que puede ayudarnos a nosotros. Decía el santo, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Repito, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Así como ahora va a aparecer en sus pantallas, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. es un imperativo para aquellos que nos hacemos llamar discípulos del Señor, aquellos que hemos elegido la vida cristiana como el estilo de nuestra vida mientras peregrinamos en este mundo. Nos hacemos llamar discípulos de Jesús, el conocimiento de la Palabra. No podemos nosotros vivir o intentar vivir una vida cristiana si desconocemos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es donde se ha puesto por escrito el proyecto revelado en su Hijo Jesucristo de parte de nuestro Padre. Es el proyecto de la salvación revelado y puesto por escrito. Ya vamos a conocer en el programa el día de hoy cómo se llaman esas personas que escribieron la Sagrada Escritura. Porque algunos se han de preguntar, ¿y cómo fue? ¿Será que Dios envió la Sagrada Escritura hacia un texto ya hecho? Vamos a ir viendo cómo fue que se fue escribiendo para llegar al documento que tenemos el día de hoy, este conjunto de 73 libros en el cual podemos navegar, que podemos profundizar ese proyecto que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida y para el que Dios tiene para la vida de la humanidad entera. Vamos a empezar esta navegación en este primer programa y probablemente en el segundo programa que vamos a tener. Vamos a ir haciendo una introducción de elementos básicos que debemos de conocer antes de adentrarnos en el mundo de los profetas, en el mundo de los libros históricos, en el mundo del Pentateuco, la Torah y más adelante iremos avanzando hacia el mundo de los evangelios, las cartas paulinas, las cartas católicas, el tan conocido y misterioso libro del Apocalipsis. Vamos a ir adentrándonos poco a poco, pero para eso vamos a iniciar antes dando algunos elementos básicos, fundamentales para el conocimiento de la Sagrada Escritura. Yo quisiera que empezáramos con una pregunta. ¿Qué no es la Biblia? Así, así como lo escuchan. ¿Qué no es la Biblia? Primero, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia, un libro como un libro de matemáticas, un libro de química, un libro de física o de dinámica, un libro de estadística, de contabilidad. No, no es un libro de ciencia, científico, que quiere proporcionar fórmulas exactas y concretas definidas para cada problema. No es así. No podemos comprender la Biblia como un libro de ciencia que trae soluciones ya establecidas para problemas concretos. A veces se puede malentender la Sagrada Escritura de esta manera. Yo, en mi experiencia sacerdotal, muchas personas me dicen, padre, ¿qué versículo me recomienda para responder a cualquier problema? No, no es un libro de soluciones definidas, estipuladas, no. Porque la Sagrada Escritura le habla al corazón de una manera distinta a cada uno de los creyentes que con fe se abren a descubrir el proyecto de Dios en su vida. Y aunque ciertamente ilumina nuestra vida, aunque ciertamente nos indica la ruta para seguir, no tiene soluciones concretas, si queremos decir así, a cada una de las circunstancias y a cada una de las personas. Porque les hablará específicamente a cada quien, pero no como un libro de ciencia en el cual ya los problemas tienen soluciones establecidas. Segundo, ¿qué no es la Biblia? La Biblia no es un recetario de remedios. A veces pareciera que queremos encontrar en la Biblia un recetario de remedios. Y fíjense que he encontrado con muchos cristianos, y me llama mucho la atención, que toman la Sagrada Escritura y dicen, tengo un problema, voy a ver qué me dice la Biblia hoy. Y entonces aparece un texto en el cual, si tu ojo es ocasión de pecado, ¡sácatelo! Y lo pueden sacar de su contexto y cometer una locura fruto de lo que encontraron en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es un libro de remedios. La Sagrada Escritura revela el proyecto salvífico de Dios para con la humanidad, revelado en su plenitud en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero no es un libro de remedios. Tercero, este punto tercero sobre qué no es la Biblia es muy interesante y quisiera que me prestaras mucha atención. Dice, no es un libro de historia como ciencia. Oiga, repito, no es un libro de historia como ciencia. ¿Por qué ponemos el apartado como ciencia? Porque los libros de historia, en el sentido de una ciencia, como la historia, narran o recuerdan acontecimientos con fechas, lugares, personas específicas, en los cuales podemos tener documentos, podemos tener todo el testimonio del acontecimiento. El libro de la Sagrada Escritura es un libro de historia religioso, un libro de historia salvífica. Los acontecimientos que se narran, en su mayoría, son un porcentaje alto del 40%, son acontecimientos históricos críticos, es decir, acontecimientos que podemos llegar a la fecha, al lugar, a la persona, al momento exacto. Que a través de ciencias como la arqueología bíblica, por ejemplo, podemos acercarnos documentos, escritos, papiros, podemos llegar a momentos concretos. Pero no toda la Sagrada Escritura tiene esa característica, ya que es una historia religiosa, es una historia de salvación. Y muchos de los acontecimientos son contados con la finalidad de dejar un mensaje en la comunidad. Pero padre, ¿y entonces lo que está en la Biblia es mentira? Claro que no. Pero por ejemplo, yo le voy a poner dos situaciones o dos momentos en la Sagrada Escritura que nos ponen a pensar en esto que estoy diciendo. Vamos, todos y cada uno de nosotros conocemos el relato del Génesis, el libro de la creación, cómo Dios ha creado el mundo. Seguramente ustedes lo conocen, el libro del Génesis, que quiere decir inicio, el principio, ¿recuerdan cómo fue? Hermosa la creación y dijo Dios hágase y se hicieron los cielos y dijo Dios hágase y se hicieron los animales y hizo Dios al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen y semejanza y también narra cómo de la costilla del hombre sacó para crear a la mujer y todo lo demás. Pero en el capítulo 3 aparece algo bien particular y me encantaría hacerles una pregunta. Lástima que no me pueden contestar, pero háganse ustedes la pregunta y contesten ahí en sus casas. ¿Las serpientes serpientes hablan? Seguramente algunos dirán, no, 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 padre. Las serpientes no hablan. Pero otros dirán, sí, padre. En el capítulo 3 del libro del Génesis aparece cómo las serpientes hablan. Y es verdad, porque en el libro del Génesis, en el capítulo 3, aparece aquel momento en el cual la mujer entra en diálogo con la serpiente, el tentador. ¿Recuerdan ese pasaje de la escritura? Y le hace caer en tentación. Es el momento del pecado original. Y entonces la pregunta es, ¿la Biblia miente? Claro que no. ¿Las serpientes hablan? Claro que no. Pero en la Biblia parece como que se hablara. La Sagrada Escritura utiliza lenguajes distintos para expresarnos verdades, mensajes religiosos, pero que no necesariamente acontecen del modo literal como aparece en la escritura. Por ejemplo, es ese pasaje. Las serpientes no hablan, pero la Sagrada Escritura, utilizando un lenguaje de tipo mitológico, está narrándonos el acontecimiento de la tentación. Cómo el tentador, el enemigo, Satanás, el diablo, entró ahí para tentar a Eva. Podríamos narrar cómo, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del libro del Pentateuco, qué significaba la serpiente y por qué la pusieron como un símbolo en ese momento concreto en el que se redactó el libro del Génesis. Si ustedes siguen este programa, van a poder descubrir eso. Por qué el escritor sagrado utilizó la figura de la serpiente en ese momento para representar al tentador. Pero eso en los programas siguientes que vamos a tener durante todo el mes de septiembre. Recuerden, solo estamos dándole una pasadita a la introducción. Otro ejemplo, por ejemplo, para hablar de que el libro de la Sagrada Escritura o los libros de la Sagrada Escritura, la Biblia, no necesariamente son acontecimientos históricos, sino que es un libro religioso. Es el libro del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Recuerdan ustedes? Jonás lo llamó el Señor para ir a anunciarle a los ninivitas la conversión. ¿Y qué sucedió? A Jonás se lo tragó una ballena y dice el texto que estuvo tres días dentro de la ballena. Les hago una pregunta, en el sentido natural, ¿es posible que un ser humano sobreviva tres días en una ballena? Por supuesto que no. Es un mensaje religioso. Es un libro escrito por los sabios de Israel para recordarle al mismo pueblo, al mismo pueblo, que la salvación no era algo exclusivo para el pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel entendía que la salvación era solo para ellos. Y por eso se escribe este libro de Jonás, que quiere invitar al pueblo de Israel a salir, a hablarle de la salvación a los demás, pero los demás no quieren. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el programa cuando hablemos de los profetas. Cuarto punto. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. Me da mucha tristeza cuando meditamos la Sagrada Escritura, nos acercamos al texto bíblico y fíjense que a veces, yo no sé por qué, cuando me ha tocado dar un curso, hacer alguna lección divina, leemos un texto y inmediatamente las personas lo cierran. Como que si se les va a gastar por tenerlo abierto, en lugar de seguir leyendo, seguir meditando, seguir saboreando el texto sagrado. No es un libro cualquiera, no es un libro de filosofía o de alguna ideología, del pensamiento de un gran pensador, filósofo o teólogo de nuestra época. No. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro sagrado. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la revelación, el proyecto de Dios puesto en tus manos para que descubras ese proyecto de plenitud que Dios quiere que tú tengas y que realices por medio de su Hijo Jesucristo. La Sagrada Escritura es Dios hablándonos al corazón, es Dios hablando a nuestra vida, es Dios entrando y diciéndonos cuál es la ruta que debemos tomar para vivir como cristianos y como discípulos en este mundo, en cualquier momento concreto, bajo cualquier estilo de vida concreta y en cualquier circunstancia que nos toque vivir. No es un libro cualquiera, es Dios manifestado y puesto por escrito. Ese proyecto hermoso y divino de la salvación puesto para ti, para que tu vida alcance su esplendor y para que tu vida alcance plenitud. Quinto, la Sagrada Escritura no es un amuleto de la suerte. No es un amuleto de la suerte. A veces yo voy a visitar algunas familias, bueno antes ahora ya casi no he visto eso, pero en algunas familias que alguna vez fui, en la puerta de la casa una Biblia abierta. Qué hermoso, qué hermoso llegar y entrar a una casa y encontrar una Biblia abierta. Y alguna vez tuve el atrevimiento de acercarme a la Biblia y cuando yo lo toqué, había más polvo que en toda la casa, lo cual indicaba que esa Biblia no era ni leída, ni reflexionada, ni se oraba con esa palabra. Al final era un adorno en la casa que quería quizás ser un amuleto en la puerta de la casa para espantar algún mal y que no entrara nada en ese hogar. La Sagrada Escritura no es un amuleto. La Sagrada Escritura es la revelación puesta por escrito para que nosotros oremos con ella, para que la meditemos, para que la conozcamos, para que la pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón y nos indique la manera de cómo vivir y ser buenos cristianos, de ser discípulos de Jesús. No es un amuleto que espanta lo que va a entrar en la puerta de mi hogar. Y por último, como ya lo decía antes, no es un adorno para que se llene de polvo. No se trata de eso. Se trata de la Sagrada Escritura del proyecto de Dios revelado y puesto por escrito para que tú conozcas lo maravilloso que Dios quiere para ti en tu vida. Vamos a dar un pasito más y ya no vamos a preguntarnos qué no es la Biblia. Ahora vamos a preguntarnos qué sí es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Miren, en primer lugar hay que decir lo siguiente. La Biblia es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios revelada a un pueblo. Repito, la Biblia es un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios revelada a un pueblo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, contesten ahí en su casa. Papá, dígale a sus hijos cuántos libros tiene la Biblia, mamá o los hijos. A ver, ¿quién lo sabe primero? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73, 46 y 27. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, no es sólo un libro. La Biblia es un conjunto de libros unificados en todo un proyecto de revelación. Además, la Biblia es una historia de salvación. Es una experiencia puesta por escrito. Esta es una manera de mirar la Biblia desde la fe. La anterior era una manera literaria. Decir que la Biblia es un conjunto de libros es una visión literaria. Pero desde la fe, desde la fe que nosotros tenemos, la Biblia es una historia de salvación. La experiencia puesta por escrito. Y fíjense que eso es bien lindo. Porque eso cuando veamos el programa de los evangelios, por ejemplo, que vamos a tener ese programa sólo para hablar de los evangelios, vamos a hablar de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son tres. Mateo, Marcos y Lucas. Quiere decir que tienen una misma mirada, un mismo horizonte. Sin embargo, cada uno escribió de una manera distinta, a veces el mismo acontecimiento. Lo vamos a poder ver, por ejemplo, con la narración del bautismo del Señor. Que aparece en los evangelios, el mismo acontecimiento narrado con elementos diferentes en cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien lo narró desde su propia experiencia, pero un mismo acontecimiento. Luego, incluso, el evangelio de esta Juan también lo narra con sus propios matices y buscando describir y compartir una experiencia particular. Por eso, la Sagrada Escritura es una experiencia, una historia puesta por escrito. Qué bello. Cuando escribimos nuestras propias experiencias, y esto es bien bonito porque, por ejemplo, cuando escribimos cosas sobre el amor, pensemos que estamos enamorados. Ustedes se han fijado que cada uno, según su capacidad de decir cosas, dirá cosas más o dirá cosas menos. Hay algunos que son tan capaces de decir algo bonito a aquel ser amado. Por ejemplo, un hombre enamorado. Tú que eres la luz que ilumina mi vida, como el sol que resplandece en la mañana. Y luego, como en la noche, esa luna que ilumina toda la oscuridad de nuestra existencia. Tú que eres como ese cantar de los pájaros. Algo así. ¿Ustedes se imaginan? Es la experiencia de un enamorado que pone por escrito algo para aquella persona que ama. Pues del mismo modo, la Sagrada Escritura tiene ese matiz. Tiene el matiz de la experiencia de alguien que escribe algo que ha experimentado, que ha visto, que ha vivido. Y eso es hermoso, que lo veamos de esa manera. Una historia de la salvación vivida. La Biblia es uno de los lugares donde se encuentra la revelación de Dios a los hombres. Ojo con lo que estamos diciendo acá. Es uno de los lugares donde se encuentra la revelación de Dios a los hombres. No es el único. Claro, la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Es el alma de la reflexión. Es la revelación puesta por escrito. Pero no es el único lugar donde Dios manifestará su proyecto a los hombres. Habrá en otros lugares también. Recuerden que en la iglesia, por ejemplo, tenemos la tradición. La tradición se considera también parte de la revelación de Dios. Los documentos de los padres de la iglesia que se consideran como parte de la tradición de la iglesia, tradición con T mayúscula, también son parte de la revelación de Dios. Y sin lugar a dudas tampoco podemos eliminar el hecho que de a modo personal Dios le revela cosas, realidades, pensamientos, deseos a algunas personas para su propia salvación. No podemos eliminar eso tampoco. Que la relación de la persona con Dios en sus momentos de oración, en sus momentos místicos, pueden alcanzarle revelación de parte de Dios. Sin embargo, la Sagrada Escritura es uno de los lugares privilegiados donde encontramos la revelación de Dios para la humanidad. Como hemos llamado a este programa, el proyecto de Dios puesto en tus manos. ¿Qué es la Biblia? Otro punto interesante. Es una historia con una doble dimensión, humana y divina. Repito, es una historia con una doble dimensión, la dimensión humana y la dimensión divina. Se debe leer siempre, sin olvidar, este binomio de factores. Es la historia de Dios y su pueblo es la historia de la salvación. Qué bonito es cuando podemos comprender nuestra vida unida y no aislada a Dios mismo. Es una historia que encaja a lo humano y lo divino. Dios y su pueblo están juntos. Dios está realizando en su pueblo su proyecto y el pueblo responde a esta llamada de Dios de caminar juntos en la historia concreta. Eso es la Sagrada Escritura. Un encuentro entre el humano y lo divino. Las acciones de los hombres y las acciones de Dios. Qué hermoso es ver eso también porque en la Sagrada Escritura nos vamos a encontrar con textos y situaciones bien simpáticas pero que son únicamente vistas desde la perspectiva del ser humano. El ser humano que quería comprender y ver algunas cosas y que tenía su propia visión sobre Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Unos acontecimientos que podrían exaltar nuestra manera de ver y de pensar y comprender la Escritura. Pero es que claro, hay que entender que la Escritura es la unión entre lo humano y lo divino. La historia del hombre y ese proyecto salvifico de Dios que se unen y se entrelazan para que se realice el proyecto de la historia de la salvación. Y para ir finalizando con esta pregunta de qué es la Biblia, quisiera resaltar un último punto. Es un conjunto de libros que cuentan la historia de amor de Dios con la humanidad. Vean qué lindo. Es un conjunto de libros que encuentran la historia de Dios con la humanidad, la historia de amor de Dios con la humanidad. Qué hermoso. Cuando vemos esta relación de este pueblo que el mismo Jesús les dice, ustedes son de cabeza dura, no entienden, por más que estoy con ustedes. Es ese camino de amor donde Dios pues va viendo y amando a su pueblo, donde el pueblo va intentando comprender este proyecto de amor, este proyecto salvifico. Sin embargo, se va haciendo poco a poco, se va realizando poco a poco y es una historia completamente de amor donde ambos se van descubriendo y sobre todo la humanidad va descubriendo y adentrándose en este proyecto salvifico, en una verdadera historia de amor. Bueno, hemos visto ya qué no es la Sagrada Escritura y qué es la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra del Señor. Se nos ha ido volando este primer programa de esta serie de programas en este curso, llamémoslo así, de Introducción a la Sagrada Escritura. Un curso básico sobre la Palabra de Dios, en el cual queremos navegar y seguir aprendiendo más, tener más elementos para que la Palabra del Señor cada vez más sea fácil, estar con ella, leerla, meditarla. Te quiero invitar a que sigamos en este curso, siempre por la señal de Soyapa Medios. Recuerda, todos los martes, miércoles y jueves a las siete de la noche vamos a tener este espacio, el proyecto de Dios en tus manos, la Sagrada Escritura, para que sigamos navegando, para que sigamos aprendiendo y conociendo detalles que nos sigan ayudando a navegar en el mundo de la Palabra. Soy el Padre José Antonio Chavarría, ha sido una alegría estar contigo hoy en la intimidad de tu hogar o donde tú estés, aprovechando el tiempo para navegar en la Sagrada Escritura. Te espero para el siguiente programa, para que sigamos navegando y aprendiendo de la Palabra de Dios. Recuerda, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Nos vemos en el próximo programa.